Interesante, hoy es viernes 13 señores, jajaja, zafa, jajaja, hoy es viernes 13. Entonces la pregunta es, ¿cree usted en supersticiones por este día, por este viernes 13? Bueno, vamos a ver lo que dice la gente, llámenos al 829, bueno pongan un mensaje a nuestro whatsapp, 829-451-3381. ¿Tú sabías que hay campitos en el país que quedan vacíos los viernes 13? ¿Por qué? Porque se trasladan donde está la persona que ellos están buscando y se van calladitos en fila india y nadie dice nada. Nadie dice para dónde va, para dónde va, todo el mundo va para el mismo sitio. Y allá se encuentran pero tampoco levantan la mirada, ellos se miran. Sí, porque es una creencia muy arraigada en los dominicanos, pero además hay un cierto nivel de vergüenza porque la gente dice, bueno, en este tiempo tú no puedes que estás creyendo en brujos. ¿Tú me entiendes? ¿Sabías? Yo conocí uno, lo conocí de manera muy cercana, muy personal, porque cuando yo era compañero de oficina del doctor Ezequiel González Reyes, Ezequiel representaba una compañía de seguro y ese brujo de Samaná. Ah, sí, Samaná era famoso. Muy famoso, Samaná y San Juan. Le decían Chichizón. Chichizón. Sí, Chichizón estaba antes de llegar a, un campito antes de llegar a Samaná. Y entonces nosotros íbamos a venderle seguro. Tenía varios vehículos, le vendíamos los seguros del vehículo. Pero él podía ponerle seguro. Un seguro, un seguro. No, pero a él le gustaba que fueran a su casa. Entonces, el representante del seguro, que era una compañía que Ezequiel representaba, no me acuerdo cómo se llama ahora, el representante del seguro, que era Ezequiel González, y yo íbamos, él me decía, vamos, aprovechamos y caminamos por la corte. Digo, vamos para allá. Y entonces él iba y le contrataba los seguros, le renovaba los seguros de ese año. Y tú sabes, siempre se armaba un comentario, cómo le está yendo, y siempre nos contaba una anécdota o algo de la gente que iba. Tú sabes que un día, siempre uno tiene gente que lo quiere mucho, ¿verdad? Y había un parcelero que me quería mucho y me dijo, oye, yo tengo los contactos Haití, vámonos para allá. Para que nos hagan ricos y nos preparen para estos asuntos. Y yo, pero mi papá, que yo le decía a papá, si eso funcionara, los haitianos fueran todos ricos. Millonarios. Fueran todos millonarios. Entonces, es el país más pobre de las Américas. Y de que vuelven papeles en dinero. Si eso fuera así, pues fueran los más millonarios del mundo. Y aquí hay gente que ha sido estafada enterrando el dinero. Sí, muchísimas veces. Pero qué coincidencia, Gonzalo va hoy para San Juan. Ay, ¿cómo está el clima, Julio? De mañana.